Mónica Noguera se enfrenta a duras críticas después de pedir a un atleta paralímpico, Rafael Jaime Jaramillo, que se quitara su prótesis ocular durante una entrevista en su programa llegó la hora. La solicitud fue calificada de irrespetuosa y poco profesional por los internautas, ya que Jaramillo usa la prótesis debido a un diagnóstico de retinoblastoma bilateral. Aunque el deportista lo tomó con humor, el incidente generó indignación en redes sociales, con usuarios cuestionando la falta de sensibilidad de Noguera.